Buenos días, amigos de Critero Hidalgo. Hoy es lunes 26 de abril de 2021 y estas son las noticias. A más de un año de contingencia, Hidalgo registró por primera vez dos muertes por COVID-19 en 24 horas, con un acumulado de 5.982 defunciones, mientras que los nuevos contagios fueron 34, por lo que el total es de 38.046. A casi un año de haberse implementado el programa Hoy no Circula Sanitario, este lunes queda sin efectos en los ocho municipios en los que hasta ayer se encontraba vigente, por lo que en todo el Estado los automovilistas podrán circular sin restricciones. Nuevamente, Movimiento Regeneración Nacional inició varios juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo para que valide la inscripción de Francisco Javier Berganza Escorza en la primera posición de la lista de candidatos a una diputación por la vía plurinominal. Ante la falta de vacunación contra el COVID-19 a médicos que se desempeñen en el sector privado, que suman casi 7.000, el Colegio Médico Hidalguense interpondrá amparos, anticipó la presidenta del organismo, María Georgina Zapata Menchaca. A través de una carta escrita a mano y dirigida a autoridades estatales, mujeres que se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, acusaron abusos por parte de guardias masculinos durante un cateo que se habría realizado la madrugada del 15 de abril. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Criterio Hidalgo